Cuatro pasos que necesitas saber para desmontar una llanta más rápido que Don Pepe, el de la atalacha. Claro, con herramienta VGS. Paso número uno, desinflar el neumático. Paso número dos, y aquí es donde nuestra marca se diferencia de Don Pepe. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra llanta de este lado en el destalonador para quitarla del rim. Pisamos el pedal del destalonador. El chiste es que la ceja del rim se despede del neumático. Hacemos lo mismo del otro lado. Paso número tres, y aquí vemos de lo que somos capaces. Vamos a poner el neumático sobre nuestra mesa giratoria. Es muy importante que vean que el rim no se vaya a dañar junto con las mordazas. Y vean, esta máquina parece que tiene magia. Solito se acomoda. No se ha incomodado, Don Pepe, y siempre, siempre, siempre lubriquen el neumático. Para eso tenemos esta pastita especial de lubricación. Y embárrenle, total es gratis. Que se vea. Este paso es muy importante. Vamos a colocar el brazo y este, pues yo le digo patito. Tiene cara de patito y forma de patito. Entonces, así que procedemos a ajustarlo. Lo colocamos, bajamos esto. Una vez colocado el pato a la ras de la pestaña del rim, y van a ver cómo el brazo se sube aproximadamente un milímetro y se despega dos milímetros de la pestaña del rim con el bloqueo neumático. Para finalizar, agarramos nuestra pala, que obviamente ya viene con nuestro equipo. La colocamos justo en la cabeza del pato y hacemos que la pestaña del neumático entre en la cabeza del pato. Una vez que la pestaña del neumático está sobre la cabeza del pato, hacemos girar el equipo. Y el neumático sale por sí solo. Paso número cuatro. Olvídate de todos los problemas. Esta máquina es una maravilla, hizo todo por ti. Solo te vas a preocupar por inflar de nuevo y ya. Así que no seas como el típico talachero. Haz las cosas bien y profesional. Claro, siempre con herramienta BGS.